Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Emi Vitale y sean bienvenidos todos al primer video de este canal. Todos se estarán preguntando posiblemente por qué me ven de esta forma, no sé si me notan algo raro. Es como un nuevo avatar que estoy utilizando para poder interactuar mucho mejor con ustedes, mientras ya me acostumbro un poco más a esto de estar grabando y aparecer en videos y demás. Incluso aún me estoy acostumbrando a hablar a una cámara, en este caso. ¿Por qué tengo tantos meses sin hacer videos o salir en transmisiones? Y es esta la razón por la que hice esto. Lo que sucede es que he estado muy ocupado resolviendo ciertas cosas personales. Ya saben que a veces las cosas son un poco más complicadas de lo que parece. Y no me sentía tan bien como con muchos ánimos de hacer transmisiones y videos y demás. Pero ya de a poco voy volviendo. Prometido. ¿Volverán las transmisiones o los videos? La respuesta es sí. Ya me estoy organizando para volver a preparar todo esto. Y trataré de ser un poco más frecuente a la hora de hacer transmisiones y hacer videos, ¿vale? Otra noticia que les iba a decir es que no solamente iba a hacer transmisiones en Facebook, sino también voy a tratar de hacer más transmisiones y videos aquí en YouTube. Así que si no se han suscrito, abajo les voy a dejar el link para que lo hagan. O abajo creo que hay un botón, no sé dónde, que dice suscribirse. Se los agradecería un montón si lo hacen, ya que así van a poder estar más pendientes de las transmisiones que yo haga. O si subo algún material a mi canal de YouTube. Me gustaría saber qué opinan en la caja de comentarios sobre aparecer así en los videos. ¿Se siente extraño o les gusta esta nueva apariencia? Espero que se encuentren muy bien y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!